Mañaneras con Mario, un resumen de toda la acción en la NBA de la noche anterior. Buen martes banda, tuvimos un lunes para los libros de historia en la NBA y con eso vamos a comenzar. Luka Doncic tuvo una vibrante y eléctrica noche en la victoria 117 a 110 de los Mavericks sobre los Spurs de San Antonio. Doncic terminó con una línea de 42 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias y se convirtió en el segundo jugador más joven con 20 años y 263 días en conseguir un triple doble de 40 puntos, solo detrás de LeBron James quien lo hizo a los 20 años y 100 días. Seguimos en Texas, pero ahora hablaremos del triunfo de los Rockets de Houston 132 a 108 ante los Trailblazers de Portland. James Harden registró 36 puntos y Russell Westbrook tuvo un triple doble de 28 unidades, 13 rebotes y 10 asistencias para sellar el octavo triunfo al hilo de Houston. Al finalizar el partido, Westbrook puntualizó que la clave en esta buena racha ha sido la defensa y el compromiso del equipo, además de que en el 1-1 él y Harden son prácticamente imparables. De igual manera, en Los Ángeles los Clippers superaron 90-88 al Thunder de Oklahoma City con un triple en los últimos momentos del encuentro por parte de Paul George. Es de señalar que Kawhi Leonard no participó en este duelo debido a una lesión, y Montrez Harrell fue el máximo anotador del equipo angelino con 28 puntos. Otros resultados de la noche incluyeron a los Timberwolves superando al Jazz de Utah, el triunfo de los Celtics 99-85 sobre los Sons de Phoenix, a Giannis y a los Bucks ganándole a los Bulls de Chicago 115-101, los Raptors aplastando 132-96 a los Hornets de Charlotte, los Pacers de Indiana pasando por encima de los Nets 115-86 y a los Knicks venciendo con tranquilidad 123-105 a los Cavaliers de Cleveland. Gracias por sintonizar, estas fueron las mañaneras con Mario.